Saludo cariñosamente a mis compañeras de batalla, Karol Arriaga, Lupita Juárez, Rocío Villaraos, y saludo con mucho cariño y además honor a quien merece, a todas las diputadas y senadoras que hicieron posible esta reforma histórica, especialmente a mis compañeras legisladoras de Morena, que hoy hicieron posible lo que otros grupos parlamentarios no hicieron en su momento. Esta reforma constitucional representa un gran avance para el país. Por fin se garantiza la participación paritaria de las mujeres en cargos públicos a nivel federal, estatal, municipal y en órganos autónomos locales, en designaciones de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo de la Judicatura Federal, así como en los organismos públicos autónomos. Además de la paridad, se incorpora el lenguaje incluyente, modificando términos que ayudan a establecer una cultura de igualdad y de respeto. Se incorpora el lenguaje jurídico, los términos de candidatas, diputadas, senadoras y ministras. También se cambia el término de varón por el de hombre. Ha sido el resultado de una larga lucha. Los primeros cambios legales que se lograron iniciaron hace 23 años. Fue en 1996 cuando por primera vez se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la acción afirmativa mal llamada cuota de género, que consistió en poner un límite del 70 por ciento a las personas legisladoras de un mismo género, obligando la visibilidad e inclusión de las mujeres en la toma de decisiones públicas. Pero aún con estas reformas y las que vinieron después, no se logró transitar a la paridad para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, sino únicamente se estableció un sistema de cuotas que incluso limitaron la participación de las mujeres hasta en un 30 por ciento. Sin embargo, el paso fue obligado para alcanzar hoy estas reformas históricas. No olvidamos que son muchas y diversas las trincheras que el movimiento de mujeres ha tenido para alcanzar la igualdad sustantiva. Invaluable ha sido el activismo de las organizaciones de la sociedad civil, de las académicas, de las profesionistas, de las legisladoras, de las mujeres, es decir, de todas las mujeres que desde distintos espacios y tiempo han contribuido para hacer posible estas reformas. Pero en este camino también han sido de suma relevancia los aliados, como por ejemplo están los dirigentes, los jefes de gobierno, que no estando obligados legalmente a conformar sus gabinetes con paridad, lo hicieron para poner ejemplo de justicia y de reconocimiento a las mujeres. Así lo hizo cuando fue jefe de gobierno nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y no fue el único. Pero estos fueron los aliados que en la congruencia entre el decir y el hacer sumaron esfuerzos en este sentido. Ahora bien, en la ciudad ya son muchas las leyes que garantizan la conformación paritaria de nuestros órganos de gobierno, e incluso de órganos autónomos. Ya está incorporada en la Constitución local, en la Ley Orgánica del Ejecutivo y Administración Pública, en la Ley Orgánica de Alcaldías, la conformación paritaria como principio. Sin embargo, todavía se enfrentan grandes resistencias y desafíos. Muestra de ello es la incorporación del lenguaje incluyente en la legislación, pues hay quienes todavía cuestionan si esta es una necesidad real que coadyuva a transformar nuestra realidad, olvidando que el empleo de un lenguaje no sexista, contribuye a visibilizar a las mujeres y favorece la transversalidad de la perspectiva de género. De esta manera, elevar la paridad a rango constitucional marcará sin lugar a dudas la vida pública de este país y el avance democrático. Pero no basta con plasmar los derechos en ley si no se contribuye a su aplicación efectiva con el impulso y fomento de políticas públicas que contribuyan a erradicar estereotipos de género y estimulen nuestra participación en los espacios públicos y de decisión. Por lo tanto, se puede construir un nuevo derecho, pero no simplemente añadiendo o reformando normas, sino construyendo un sistema normativo a la medida de las mujeres. No se trata de crear dos sistemas normativos, uno es vigente para las mujeres y otro para los hombres. No, sino de reconstruir la estructura normativa tradicional, generando alternativas, trascendiendo limitantes e introduciendo nuevos temas para desmantelar las viejas estructuras. Cierro mi intervención con la siguiente frase de Rosa de Luxemburgo. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Es cuanto. Muchas gracias.